... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 24 de mayo del año 2019. Votaron ya los británicos, votaron los holandeses. En un momento empiezan a votar en Irlanda. Las elecciones europeas que ya están en marcha. En España ya sabe usted que este próximo domingo coinciden... ...con la elección de alcaldes, o de ayuntamientos más bien... ...con la elección de parlamentos regionales. El super domingo, que por fin llega. Con menos expectación igual, y con menos emoción... ...y con menos fervor que el que cabía pensar a comienzos de año. Claro, Sánchez metió entre medias unas elecciones generales... ...y eso ha cambiado bastante el panorama y la expectación... ...sobre el domingo que viene. Ahora ya no podrá sorprenderle a nadie que el próximo domingo... ...el PSOE gane en casi todas partes. En casi todas las urnas. Y que el foco, lejos de estar en Sánchez... ...es el hombre que ha resucitado del PSOE... ...pues esté en Pablo Casado y en el Partido Popular Menguante. Las principales preguntas que este domingo, a partir de las 8 de la tarde... ...estaremos aquí para ir respondiendo... ...pues son estas. ¿Cómo sale el PP del segundo examen? O sea, cómo de desangrado sale el diestro Pablo Casado, si es que sale. Si Ciudadanos toca todo el poder territorial al que aspira... ...o Rivera vuelve a quedarse con las ganas. Si Vox se queda por detrás o por delante de lo que obtuvo en las generales... ...y se hincha o se desinfla el carisma de Don Pelayo. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos que cambiaron de manos hace cuatro años? Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña, Cádiz... ...gobernados por marcas de izquierdas... ...que hace cuatro años aparecían todas ellas bajo el paraguas de Pablo Iglesias... ...y que ahora, Carmena adoptando a Errejón... ...se han emancipado de Pablo Iglesias. Si Carmena repite o se jubila de la política... ...para dedicarse en adelante a hacer magdalenas, como dijo aquí... ...si gobierna Madrid un casi desconocido llamado Martínez Almeida... ...o una muy conocida Villacís, que todavía está recuperándose del parto... ...si Colau repite en Barcelona o el nuevo alcalde se apellida Maragall... ...si cambia a Barcelona una alcaldesa que votó sí, sí en el referéndum de Artur Mas... ...por un alcalde que aplaudió la proclamación de la independencia... ...y que dijo aquello de las calles siempre serán nuestras... ...si sigue Kichi en Cádiz... ...y si sigue aplicándole Kichi el cordón sanitario al chalé de Galapagar... ...para que no le salpique el agua de la piscina privada. ...y aspiramos a gobernar en este país... ...y no vamos a pedir cosas que no tenemos fuerza para pedir con el apoyo que tenemos... ...vamos a negociar un gobierno de coalición y vamos a plantear... ...que las prioridades están contenidas en la Constitución del 78... ...vamos a decir que en este país hay que acabar una vez con la estafa... ...de los contratos temporales y vamos a pedir también... ...el cumplimiento del artículo 47... ...para eso hace falta intervenir el mercado de la vivienda... ...y permitir que los ayuntamientos puedan declarar zonas de mercado tensionado... ...eso va a implicar sentarse en una mesa y poner cara de gobierno... ...que dice Pablo Iglesias, en versión larga, dice Pablo Iglesias... ...que él aspira a gobernar lo que Pedro le deje... ...que a quedarse sin sillones no se resigna... ...pero a que sean... ...hombre, silloncitos en lugar de butacones... ...pues igual si se va haciendo ya la idea, ¿no? Dice, mayoría no, votos no tenemos para reclamar cualquier cosa... ...pero hombre, algún... ...dice en una entrevista de la agencia EFE que ha difundido ahora... ...la agencia dice Iglesias... ...que él da por hecho que va a ser ministro... ...porque es de sentido común que lo sea... ...dice, hay cosas que son de sentido común... ...y creo que es evidente que voy a ser ministro y que no va a haber vetos... ...por ahí dicen que es ministro de trabajo... ...es la aspiración que tiene el señor Iglesias... ...la teoría del sentido común que maneja este programa usted ya la conoce... ...todo líder... ...bueno, en realidad toda persona invoca el sentido común... ...para darse la razón a sí mismo, siempre... ...para Pablo Iglesias es de sentido común que él sea ministro... ...y para Pedro Sánchez ya veremos qué es lo de... ...esto empieza el lunes, la negociación, lo venimos avisando, ¿no? ...la negociación una vez que ya el lunes se sepa... ...con qué cromos puede negociar cada uno de los líderes nacionales... ...el poder territorial, cuántos diputados autonómicos tiene, cuántos concejales... ...el bombo de los acuerdos y del intercambio de cromos... ...los líderes nacionales nos van a decir que... ...que no, que cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma... ...se negocia por un lado y con plena autonomía... ...de quienes están en ese territorio... ...es mentira... ...en el juego de cromos, que es lo que empieza el lunes, entra todo... ...ayer el país contaba que Sánchez flaquea ya en su pretensión de gobernar él solo... ...y que empieza a pensar que es mejor tener a Podemos dentro... ...que tener a Podemos fuera del Ejecutivo... ...también nos dirán los líderes nacionales que todos los ministerios... ...son igualmente importantes, pues es mentira... ...si al final hacen a Pablo en lugar de ministro de Trabajo o ministro de Agricultura... ...pues será para él una decepción... ...pero bueno, eso lo vemos a partir del lunes... ...Podemos está martilleando con este salmo que dice que se van a dejar la piel... ...y el reloj negociando con Sánchez... ...los puestos del gobierno... ...porque según Irene Montero, los ciudadanos eligieron el pasado mes de abril... ...un gobierno de coalición. Unidas Podemos estamos en plena disposición... ...para hablar las horas, el tiempo que sea necesario... ...para garantizar que eso sea así, que haya un gobierno de coalición... ...porque creemos que es lo mejor para España y lo que ha votado la ciudadanía. Yo lo que votamos los ciudadanos en las últimas elecciones generales... ...fue a los diputados del nuevo Congreso... ...quién gobierne y cómo lo haga... ...eso ya depende del candidato y de lo que le voten los propios diputados. O sea, el gobierno de coalición no estaba en el programa del PSOE... ...es una opción, que vamos a ver si prospera o no. Hasta hoy, el fruto del pacto que sí tienen PSOE y Podemos en el Congreso... ...el fruto que ya se ha producido es que la vicepresidenta primera del Congreso... ...es de Podemos. ...gracias a la generosidad del Partido Socialista. El Partido Socialista hizo ahí una donación de votos a Podemos... ...para que la señora Elisa fuera vicepresidenta primera. Una donación a lo Amancio Ortega, digamos, pero en versión parlamentaria. Y en esta pareja que forman el PSOE y Podemos... ...en esta pareja ayer prosperó la unidad de criterio en la mesa del Congreso. Y gracias a eso es por lo que no fueron suspendidos ayer los diputados que son presos preventivos. El PSOE y Podemos recurrieron a esto de pedir otro informe. Como siguen teniendo dudas, o eso dicen Batet e Irene Montero, pues le han pedido informe a los letrados. Primero quisieron utilizar al juez Marchena como letrado para que les hiciera un trabajito de consultoría... ...y Marchena, que es perro viejo, pues declinó la oferta. Dijo, señora Batet, usted sabe lo que hay, usted proceda como considere oportuno. En los medios estos días nos cansamos de decir esto de que Batet y Marchena se lanzan la pelota el uno a la otra, la otra al uno. Bueno, en realidad no es así. Ni se la lanzan ni se la devuelven la pelota. Porque lo que el Supremo le dijo ayer al Congreso de los Diputados es que aquí no hay pelota que lanzarse. Que el Supremo no le puede decir al Congreso de los Diputados lo que tiene que hacer. El Supremo no está para dar instrucciones a la mesa del Congreso. El Supremo comunica al Congreso de los Diputados qué medidas cautelares pesan sobre estos diputados que están en prisión preventiva. Y ya el Congreso, sabiendo eso, que haga lo que tenga que hacer. El Supremo comunica que estos señores están procesados por rebelión. Y el Congreso ya sabiendo eso, que haga lo que crea que tiene que hacer. La presidenta Batet, que sostiene que existen dudas, naturalmente que puede pedir los informes que le parezcan pertinentes, faltaría más. Pero también sería útil que alguna vez explicara a la señora Batet qué dudas son esas que ella tiene. ¿Qué es lo que ella y Podemos no tienen claro? Tienen claro que Junqueras es diputado, ¿no? Eso lo tienen claro. Tienen claro que existe un reglamento del Congreso, eso lo tienen claro. Tienen claro que el reglamento del Congreso dice que un diputado en prisión preventiva tiene que estar suspendido de sus funciones. Eso lo tienen claro. Bueno, ¿cuál es la duda exactamente? Ayudaría a saberlo. Y ayudaría también a saber qué dudas tienen, ayudaría a desmontar las otras dudas, que son las que ahora pesan sobre Batet y sobre los diputados de Podemos, sobre sus razones presuntas para darle vueltas a una suspensión, que a decir de la presidenta anterior, Ana Pastor, ya es efectiva. En este caso, la ley es clarísima. Los diputados quedan suspendidos de su condición cuando se cumplen unas condiciones. Y estas condiciones son las que se dan en los cuatro diputados procesados. Por tanto, insistimos, aplíquese la ley sin dilación. Los diputados están suspendidos por ley y se debe hacer efectiva esta suspensión. Esta es la tesis de la expresidenta del Congreso, vicepresidenta tercera en este momento. En realidad la suspensión es automática porque están procesadas por rebelión. Lo que tiene que hacer la mesa del Congreso es notificarles a ellos que han quedado suspendidos. Si hay dudas, que se expliquen las dudas. Lo mismo vale para Irene Montero. Explíquela señora Montero si es tan amable esta maravilla que ella misma describió ayer entusiasmada. Hay una cosa maravillosa del reglamento del Congreso que ustedes pueden leer simplemente en la página web y es la capacidad que tiene el reglamento de permitir muchas veces una cosa y su contraria. A lo largo de la historia del parlamentarismo en España se ha hecho una cosa y su contraria con exactamente el mismo artículo. Ejemplos. Ponga ejemplos la señora Montero. ¿Cuándo se ha aplicado el reglamento en un sentido y en su contrario sobre un mismo asunto? Seguramente hay ejemplos que diga alguno. Esta forma de referirse al reglamento de la Cámara como si fuera de goma, como si sirviera para cualquier cosa, ¿no? Es una cuartada. Sirve para justificar cualquier decisión que queramos tomar. Este es el reglamento, pero si no me gusta tengo otro que es el mismo, pero dándole la vuelta muy tranquilizador nos resulta, diciéndolo una portavoz del grupo parlamentario. Bueno, salvo sorpresa, a la hora de comer de este viernes, los cuatro diputados reclusos serán diputados suspendidos. El Supremo no hace falta que diga nada. Carlos Alsina, en Onda Cero.